Yo sé que no es igual, igual a las demás Solo se siente mejor, no cree en el amor Porque no la valoró Y la invade el temor Ya no es el amor, yeah Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener, yeah No hay necesidad que digas todas esas cosas Que eres tan hermosa y delicada como una rosa Que resultaste ser Una espina muy peligrosa Yo probé su veneno como wiki a la roca Vamos a hacerlo Como aquella última vez adicto a tu cuerpo Hoy te voy a hacer mi mujer Porque tú fuiste hecho para mí Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener, yeah Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener, yeah Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener, yeah Y yo sé que no es igual Igual a las demás Solo se siente mejor No creen en el amor Porque no la valoro Y la invade el temor Que no hace el amor, yeah Eres mi musa, baby Yeah, yeah Baby, dime por qué Te pasas diciendo palabras Palabras que no dicen nada Que me quedo aquí en mi casa Esperando tu llamada Pero nunca llamas, bebé Yeah Dime por qué fallas y callas No tienes las agallas, callas De aceptar que me quieres ver Y que me quieres tener, yeah Si Me recuerda No tienes la mente Tal vez lo conoces No tienes las agallas